Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y estamos de vuelta con Yu-Gi-Oh! Master Duel, Duel Monster, como queráis llamarlo Y bueno, ahora estoy con la versión de Steam, ya que bueno, la del móvil pues me dan estos parpadeos Y aprovecharé para grabar este vídeo con la versión de Steam El primer dato curioso, que no tiene que ver con el vídeo, pero bueno, me ha parecido interesante Es que en la versión de Steam te pone que no está en español, pero cuando lo instalas sí te deja poner el español Por lo tanto el juego sí está en español Dicho esto, vamos con el tema del vídeo, que son consejos para la gente que está empezando Consejos pues para, bueno, para principiantes se podría decir, bueno, consejos, consejos sobre el juego El primer consejo que doy es que os divirtáis, es así de sencillo Es un videojuego, bueno, y para eso está, esa es su finalidad Da igual si lo haces de manera competitiva o de manera amateur O sea, para pasar el rato Estoy ajustando un poco la música mientras hablamos Eso, da igual si lo hacéis de manera profesional, de manera amateur, lo que sea Básicamente divertiros, eso es lo primero, lo más importante Dicho esto, este sería el primer consejo, dicho esto, vamos con los demás Mi segundo consejo, o lo primero que deberíais de hacer es Familiarizaros con la aplicación, familiarizaros con el juego, con la interfaz Con todas las opciones que tenéis, por todos lados, todas las cositas que podéis hacer Podéis modificar el perfil, todo Tenéis que familiarizaros con esto porque es bastante importante a la hora de andar comprando cosas A la hora de hacer las misiones, de canjear las gemas estas, todo Es bastante, bastante importante Entonces, este sería mi segundo consejo Que toquéis todo tranquilamente Tener un poco de cuidado con el submenú Básicamente para, bueno, no borrar el juego O transferir los datos donde no queráis, o cositas de estas Pero quitando eso, la atención al cliente y demás Pues todo lo demás podéis mirarlo En los registros Y los ajustes del juego Y probando diferentes ajustes Resoluciones, cositas, bueno Y luego, pues por aquí también Tocáis la pestaña de amigos, de arcón Para que veáis lo que tenéis En este caso, pues el mío está vacío, no tengo nada Las misiones, como he dicho, todo Una vez que ya estáis familiarizados con todo esto Vamos con el tercer consejo Y es hacer el modo solo Hay un moro de juego que se llama el modo solo Bueno, como nunca he entrado en Steam Pues me lo pone En este modo solo Os aconsejo que lo completéis Que en todo os ponga completo Completado, completado No superado Superado es que habéis pasado la historia principal Pero no lo habéis completado todo el modo Entonces yo aconsejo que completéis todo el modo Eh, tenéis este tutorial Pero en todos son tutoriales En todos os enseñan unos monstruos Y cómo utilizarlos Eh, y cositas Entonces nada, está muy, muy guapo Y luego en este último tenéis varios En mi caso me salen estos dos No sé si habrá más o no Ahora estoy con el don de mártir Del mártir, perdón Eh, y nada ¿Por qué aconsejo esto? Porque vais desbloqueando cositas Vais desbloqueando estas cositas Que os harán falta Y luego desbloqueáis muchísimas cartas Muchísimas barajas Por ejemplo aquí Por acabar este último El don del mártir Vamos a verlo Por ejemplo, bueno Solo por el escenario Por ver el escenario Ya me dan tres cartas Eh, luego aquí el duelo Tengo dos versiones En una me dan tres cartas En otra me dan otras tres cartas Eh, luego aquí me dan otras tres cartas Como veis dan muchísimas cosas Otras tres cartas Más cartitas Por aquí que es donde estoy Pues te dan tres cartas Por ganar con tu baraja Y otras tres por ganar Con la baraja prestada Eh, en el objetivo final Te dan otras tres cartas En esto, pues nada Tenéis que canjear Aquí nada Pero aquí en el duelo Pues mira, ya os dan un icono Y os dan estas dos cositas Que son para sobres Que vamos a ver luego Eh, y luego en el último duelo Pues bueno Otros cuatro sobres Y otro icono Y aquí arriba Pues más de lo mismo también Te dan estos fragmentos Que te harán falta Eh, y luego los duelos Pues mira Tenemos aquí Un campo Un campo de duelo Y tenemos Otros dos sobres más Y luego aquí nos dan Doscientas gemas Y un icono Como habéis visto Pues por aquí ya tenemos Ocho sobres gratis Aparte de las gemas Y de las cositas Y así con todos Básicamente En algunos te dan barajas Barajas enteras Que las vamos a ver ahora En el La pestaña de decks Veis En algunos te dan barajas Todas estas barajas Eh, las he conseguido Pues del modo Del modo este solo Eh, entonces nada Está Está muy bien Es muy importante hacerlo Eh, y así pues aprendéis Eh, a jugar al juego Aprendéis a jugar a Yu-Gi-Oh Aprendéis los diferentes sistemas De invocación Sincronías X y Z Péndulos Fusiones De todo Aprendéis a jugar con los cementerios Con las cartas Eh, desterradas Con todo Básicamente Con el deck extra Aprendéis los links Que son bastante importantes Eh, y útiles Pero tienen su dificultad Porque hay que tener cuidadito Con ellos Porque te la pueden liar Pero básicamente Lo he dicho Gracias al modo solo Vais a aprender Todas estas cositas Y vais a conseguir Muchísimas recompensas Cuando ya tengáis El modo solo Eh, es cuando Podéis entrar en la tienda O es cuando debéis Entrar ya en la tienda Para comprar La única excepción Que hay Es que mientras haces El modo solo Se te van desbloqueando Unos sobres Que se llaman Sobres secretos Estos Si mientras estás Haciendo el modo solo Se te desbloquea Algún sobres Secreto Que te interesa Eh, entonces Es la única Excepción A la regla Para comprar Por ejemplo Pues yo tengo Estos desbloqueados Que por cierto Duran 24 horas No son permanentes Cuando desaparecen Tienes que volver A desbloquearlos Otra vez A encontrarlos Y en este caso Pues han salido Estos Y digamos Que a mi me interesa Pues este Fuegos De este mundo Eh, y del otro Bueno Aquí nos salen cartitas Cartitas centradas En esta baraja En este arquetipo Y si vamos a Eh, la lista de cartas De este sombre Y luego las posibilidades Y demás Vamos a fijarnos Que aunque están Todas las cartas Si que Eh, tiene más Prioridad Eh, o hay más posibilidades De que te salgan Las cartas Eh, las cartas Las cartas Las cartas Que tienen que ver Con el evento Con este evento En particular Eh, entonces Eh, cuatro De cada ocho cartas De todos los sobres Son cartas Destacadas Garantizadas Lo veis arriba No hacía falta Que entra en ningún lado Eh, esto quiere decir Que estas cartas Pues lo que os dicen aquí Que cuatro De cada ocho cartas De todos los sobres Son cartas Destacadas Garantizadas Por lo tanto La mitad De las cartas Van a ser Las garantizadas Estas Eh, bueno Las destacadas Da igual Ya me entendéis Eh, por lo tanto Es la única excepción Que yo veo Para gastar Las gemas aquí Sin haber acabado El modo solo Pero volviendo A lo otro Cuando acabáis El modo solo Os recomiendo Que empecéis Por los decks De estructura Hay dos Comprarlos Cuestan mil Si no me equivoco Que los tengo Comprados Ya no me aparecen Y os van a ayudar Tanto a conseguir cartas Como, bueno Que ya tengáis Una baraja Para poder empezar Eh, luego Vais al modo Especial Iba a decir Espacial Especial Y aquí Os recomiendo Eh, los lotes Si o si Porque os dan Diez sobres Que os pueden Tocar cualquier carta Y luego os dan Unas cartas Exclusivas Eh, que ya Pues te las aseguran Y aparte de esto Estos diez sobres Te salen baratitos En comparación Con comprarlos Por el otro lado Por lo tanto Comprar estos tres Las cartas son muy buenas O sea, todo es la primera Pero las tres son muy buenas Y te garantí Los diez sobres Por supuesto Y luego si vas a jugar El online Que en mi caso Pues si lo voy a jugar Os recomiendo Comprar el duel pass Todo esto os da Con las gemas De sobra El duel pass Eh, una vez que lo tenéis Comprado Jugáis el online A... Bueno Jugáis mucho el online Da igual si perdéis O ganáis Ya que os van a dar puntos Igualmente Y... Eh... El duel pass Se... Digamos que conseguís Estas dos cositas gratis Estos iconos Tal Bueno, este es un icono Y este es un compañero Pero aparte de eso Conseguís Cien Eh... CPUR de estos Bueno, luego vemos la recompensa Si no Y seiscientas gemas La... Eh... Por lo tanto Con estas seiscientas gemas El duel pass Se paga a sí mismo Entonces no hay problema Es invertir más que nada Y cuando ya compréis todo esto Vamos a los sobres Y... Yo tiraría por los sobres adicionales De primeras Que son estos sobres Que hemos visto Que te dan por acabar el modo Eh... Por acabar diferentes combates Ahí Pues te dan estos sobres Eh... Aquí hay unas cuantas cartas destacadas Y bueno Nada Están todas las cartas también Y... Bueno Es gratis Así que utilizarlos Y luego es cuando ya entramos En los sobres normales Y los sobres secretos Como he dicho Los normales están estos tres El master pack Es el permanente No hay ningún Destacado Son todos por igual Pero luego En estos dos Si que tienes Lógicamente Unos destacados Y tienen un poco más De probabilidad De que salgan los destacados Eh... Entonces pues bueno Si os interesa algún destacado De estos Pues podéis comprar Estos sobres Por ejemplo Este está muy muy bien Eh... Con los dragoncitos Y si no te interesa nada Pues simplemente compras El sobre este El master Y ya está El maestro Y ya está O te ahorras las gemas No sabemos Que va a venir después Al menos yo no sé Que va a venir después Estos sobres están 50 días Y luego no sé Y luego no sé Lo que van a venir Eh... Como se desbloquean Los sobres secretos Pues los sobres secretos Se desbloquean Comprando Gastando gemas Tú gastas gemas En los sobres normales O bueno O cuando gastéis gemas Por aquí También os van a saltar Los avisos Y gastando gemas En los otros sobres Se os van a desbloquear Los secretos Incluso en el propio secreto Tú vienes aquí Te compras un pack de 10 Y ya vas a desbloquear Otros secretos Otros sobres secretos Y como he dicho Jugando el modo solo También desbloqueas Los sobres secretos Eh... Hay muchísimos De hecho una de las misiones Es desbloquearlos todos Que vamos a ver Cuántos he desbloqueado yo Hasta ahora Mmm... Está por algún lado puesto Igual está bien sin límite Hay 100 sobres secretos Y he desbloqueado Al momento 54 Eh... Por lo tanto Bueno Ya veis Hay 100 Y puede salir Que os guste más O que os guste menos Todo es muy Bueno Relativo Eh... Si ya habéis acabado El modo solo Ya habéis comprado Las cartas que os interesa Ya conocéis el juego A estas alturas Pues ahora tenéis Dos opciones Uno Jugar en lo online O el duelo Jugarlo Pues hasta que os aburráis Básicamente Con vuestras barajas Barajas prestadas Cositas De momento no hay eventos Y si no quieres jugar en lo online Ya sea por rango O casuales Pues siempre puedes centrarte En las misiones Aquí hay unas misiones Por tiempo limitado Que son pues misiones diarias Y cositas de estas Campañas Etcétera Y luego pues tenemos Las de sin límite Y bueno Lo mismo Puedes Hacerlo Eh... Podéis centraros En estas misiones Muchas de ellas Vas a ir Pues activar cartas mágicas Cartas de trampa Eh... Jugar Hay unas por aquí Que es jugar Entonces vais a tener que hacer duelos Igualmente contra la gente Pero bueno Podéis En lugar de centraros en ganar Centraros en hacer Pues en lo que he dicho En hacer las misiones Por ejemplo aquí Aumenta el nivel del duelista A 10 Y ahí cuando aumentas a 10 Pues ya te da Eh... Otra baraja de estructura E ir pues recolectando Recompensas Básicamente Eh... No tengo mucho más que decir El juego al final Es como una especie De juego gacha Que básicamente Tú tiras en la tienda Consigues cartas Y te montas una baraja Las cartas Aparte de la tienda También puedes Por suerte Mmm... Bueno Vamos a coger Este mismo Editar Eh... También puedes Por suerte Ya sé cómo funciona Gracias Vamos a ver Vale Así están todas Más O... Orden de obtención Para ponerlo al revés Y ya está Como podemos ver También podemos venir aquí Y las cartas que no tengamos Las buscáis Y las podemos Generar Podemos generarlas Aquí arriba nos pone Cuántos fragmentos tenemos De cada tipo Y las podemos generar También las cartas Que ya tenemos Vale Por ejemplo Tengo muchas copias de una Que en mi caso Están todas a 3 Pues puedo venir a una carta Y puedo Eh... Vale En este caso Esta no me deja desmontarla Bueno Hay algunas Algunas sí Otras no Al mismo no sé por qué No me hagáis mucho caso Llevo poco Pero básicamente Como podéis Como podéis ver Podéis deshacer las cartas Entonces a la hora De deshacerlas Algunas No todas Al parecer Podéis deshacerlas Y se os van a dar Estos fragmentos Y luego pues Podéis generar La que a vosotros Os interese Es sencillo Había un botón Por ahí Para poder Deshacerlas Todas de bloque Pero no recuerdo Dónde está el botón La verdad Así que Nada que comentar Eh... Y... Más o menos Estos son todos Mis consejos Eh... Tú, 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 tú Vamos a ver así No, así, no Así Mira, aquí sí que me deja Por ejemplo De esto tengo seis Pues puedo deshacerlas Y no necesito seis Simplemente Con tener tres Me valdría Y ya las puedo deshacer Son raras Y ya pues Tengo los fragmentos Podéis Sé que hay un botón Para hacerlo en bloque Pero ahora mismo No sé cuál Entonces bueno Simplemente Vais una por una Si queréis Y ya está Luego también Tenéis aquí abajo Los botones Para añadir y quitar Cómo obtener Aquí os dice Cómo podéis obtener esta carta En qué sobre Eh... Y veis también Por ejemplo En el sobre Elementos Eh... Sobra naturales Que ahora mismo Está bloqueado Y también podemos ver Las cartas relacionadas Con esto Las que tenemos Y las que nos faltan Lógicamente Eh... Bueno Más o menos Habéis aprendido Todo esto que os he dicho Está en el segundo Consejo Que es aprender A andar con el juego Andar con la aplicación Eh... Con... Bueno con la interfaz Andar toqueteando todo Ver un poco Cómo funciona todo Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Disfrutar del juego Que es lo importante Es muy diferente al Duel Links Es el juego real Eh... Más limitado Creo que tiene bastantes menos cartas No estoy seguro ahora Pero creo que tiene menos cartas También es verdad Que van a meter poco a poco Entiendo Y... Pero bueno Está muy bien Hay suficientes Para poder montarte Casi cualquier tipo De baraja Que te interese Está muy bien Porque tanto Para los avanzados Para los que ya llevamos años jugando Que conocemos el juego Nos podemos divertir Y podemos Bueno Hacer cosas chulas Y luego también Para la gente nueva Pues tienes el modo solo Donde vas a aprender Cómo jugar Y está muy muy bien Y también me gusta Que pierdas o ganes Te den puntitos Aquí Te dan puntitos Y subes de nivel igual Entonces así puedes Recoger las recompensas Porque si no Si solo te las dieran por ganar Eh... Vaya fastidio La verdad Por aquí te ponen Lo que es el Duel Pass Todo normal Eh... Te ponen cuantos puntos Te hace falta Y todo Competir Después de cada duelo igualado Si cada duelo de evento Competir en un duelo Te da de 50 a 100 Ganar un duelo 120 No tendrás puntos Del Duel Pass Si te rindes Esto es muy importante No es lo mismo Perder Que rendirse Si te rindes No consigues puntos Eh... Nada No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis De darle a suscribiros Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos Pues a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!